El presidente de México, Enrique Peña Nieto, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, dialogaron sobre el proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Estados Unidos impuso sanciones económicas contra Cilia Adela Flores, esposa del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y a otros cinco miembros del primer círculo de colaboradores del mandatario sudamericano. Durante su comparecencia ante el Pleno del Senado de la República en el marco de la glosa del sexto informe de gobierno en materia de política económica, el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio González Anaya, enfatizó que la economía no será un problema en la transición, porque el gobierno la deja sólida y fuerte. Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México, dejó claro que por ley ningún funcionario público podrá ganar más que el presidente de la República, por lo que quien incumpla la legislación será sancionado. Para evitar hechos de violencia como los que se suscitaron el pasado domingo previo al Clásico Norteño, se decidió prohibir las caravanas a los estadios y evitar el acceso de cualquier barra visitante a los estadios de Nuevo León. El actor Bill Cosby fue sentenciado por una corte estatal de Pensilvania a entre 3 y 10 años de prisión por drogar y agredir sexualmente a una joven en su casa hace 14 años. Con la presencia del director Felipe Casals y la proyección de su película Canoa en su versión restaurada, inició la cuarta edición de la Semana del Cine Mexicano en tu ciudad, que hasta el 30 de septiembre ofrecerá 48 proyecciones en 22 sedes capitalinas. Notimex. Comunicación global.